Yo creo que si yo pudiera resumir el 2020... ¡Fuck! ¿Qué es la que hay? Me hizo un moñito porque es que... ¿Sabe lo que es la que hay, gente? Hoy es 31 de diciembre de 2020. Hacho, 2020 ha sido un año tan malo. Ha sido un año tan... Pesao. Súper pesao. 2020 ha sido, ¿verdad? Y la pandemia, más que nada. No es ni el año. Yo creo que es la pandemia, ¿verdad? Ha traído mucha... Ha sido un desastre. Pero, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? Hacer este video como que para enfocarme, ¿verdad? En lo negativo, ¿verdad? Hay que seguir, ¿verdad? Ahora nos espera un nuevo año. Que debemos, ¿verdad? Realmente yo lo que siento que el 2020 me ha enseñado es que... Bueno, la vida es bien corta. Puede acabarse en un minuto y que... A veces, hermano, como que... Cuando terminó 2019, yo sentía... Yo me sentía bien moti porque estaba como que metiendo a la fotografía, estaba tomando par de fotos chéveres y 2020 literalmente me quitó las ganas de todo. Pasé en muchos momentos, ¿verdad? Medio... Tough. Ha sido un año, ¿verdad? Bien complicado, ¿verdad? Para mí. Y como para otras muchas personas tiene que haber sido muchísimo más complicado. Pero volviendo a enfocarnos en el año, ¿verdad? Este, realmente, ¿verdad? He tenido mis mejores fotografías, literalmente han salido este año. Agradeciendo al Departamento del Trabajo por los chavos. De verdad, no. Sí, gracias a los chavos del desempleo, pues... Pude hacerme de equipo, este... Que es el que estoy teniendo, ¿verdad? Ahora mismo acá, mientras estoy grabando. De verdad, me pude hacer de equipo. Esos chavos vinieron súper bien. Yo creo que eso fue una de las cosas buenas. Bravo, chavo. Paro. Bravo, chavo, bravo, chavo. Sentí, de cierta manera, a pesar de la distancia, sentí mucha unión entre amistades, ¿verdad? De las amistades más cercanas a mí, ¿verdad? Las que siempre, ¿verdad? Uno lo busca. Te odio las mascarillas. Pueden ver... Acércame un poquito de si me estoy... Like, literalmente me tiene toda la freaking cara, chavada. Estás llena de barritos. Me cago en diez. O sea, yo tenía un... Mi rostro. Mi cara. Estaba tan linda. Antes de que empezara la pandemia, literalmente no tenía nada. ¡Nada! Y de momento, el tanto uso de mascarilla, el calor, yo no sé, como que... Ay, me oqué. Literalmente me han salido más barritos de lo que tengo en Balbán. And that sucks. Literalmente tuve la oportunidad de tirar tres bodas. O sea, compré equipo. Una vez compré equipo, literalmente salieron tres bodas. O sea, un pana, mira que tengo una amistad que se va a casar, ta, ta, ta. Y le hice mis primeras tres bodas. Mis primeras tres bodas en un año tan caótico. O sea, eso está cañón. Y luego, literalmente, empecé a tirar unas fotos brutales, man. O sea, que a pesar de que ha sido un año difícil. Ha sido un año difícil. Y no me quiero imaginar las historias que cualquiera de ustedes debe de tener. Que han tenido que pasar las ciertas dificultades. O sea, la muerte de un familiar o así sucesivamente. Pero ha sido un año bien difícil. Tú a cualquier persona le preguntas como que, ah, ¿cómo has estado tú 2020? O sea, nadie. Bueno, tal vez haya alguien. Porque siempre hay alguien. Pero, o sea, ha sido malo para todo el mundo. Y no tan solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Que es curioso, ¿verdad? O sea, ese dato, ¿verdad? Que, pues, a nosotros no empezaron los terremotos a principios de año. Que fue fatal, ¿verdad? Mayormente para las personas del sur. Pero que de momento en febrero, marzo, más que nada. En marzo de momento llega. Y es para todo el mundo. O sea, el mundo entero completo está cautivado, por decirlo así. Que, ¿verdad? Que este año sea uno bueno. Que sea uno chévere para todo el mundo. Y por eso mismo es que estaba aprovechando a grabar ahora. Porque como todavía no he conseguido micrófono, estoy en eso. Estoy en el proceso de hacerme equipo. Si es que estos vlogs no están quedando tal vez lo mejor posible todavía. Pero, a lo que. Pues yo ya me voy a aprovechar. Porque cuando lleguen las 12 sé que no voy. O sea, si me tardó más, no voy a poder grabar esto. So, eso sí. De verdad que agradecido con este año dentro de todo. Pero, de verdad, con vías y de verdad con mucha motivación para el 2021. A crear nuevos proyectos. Crear nuevos contenidos, nuevas cosas, ¿verdad? Estoy tomando esto de los vlogs. Que tal vez, ¿verdad? Lo estoy utilizando más como que parte de mi proceso. Este, como de mi vida, ¿verdad? De lo que quiero hacer. Este, de mis sueños, mis metas. Y pues como todo está interperconectado, pues. Adicional, es que a mí me gusta hablar mucho. Todos los que. Todos los que me conocen saben que yo hablo mucho. Literalmente, so. Desde chiquito, tú sabes, que en la escuela siempre, siempre, bleh. Yo siempre he sido un estudiante aplicado. Y con buenas notas. Pero siempre cuando mami iba para la entrega de notas. La visita de los padres. Literalmente, es a su hijo. Es un excelente estudiante. Muy bueno. Pero habla. So, que eso siempre está en mí. Y pues, siempre me gusta hablar. Es cool hablar. No sé. So, sí. Ah, y va a ayudar. Wey. El 2020 no ha traído soul. Yo vi esa película y eso. Yo lloré en esa película. Un montón. It was so good. Literalmente, algo que, verdad, que me quiero aplicar mucho, mucho, mucho ahora en este 2021. Vivir. Poder vivir hoy en el presente. Valorar los pequeños detalles. Las pequeñas cosas. Como literalmente, ahorita me estaba tomando un chocolate caliente. Es ese gozo, ¿verdad? Que tal vez es una sencillez. Algo simple. Algo, tal vez, normal. Eso lo hago todos los días. Pero, I'm still doing it. O sea, todavía lo estoy haciendo. Estoy vivo, ¿me entiendes? Eso es digno de uno poder celebrarlo. Pero, sí. Probablemente hago otro video de esa película. Porque, de verdad, esa película me encantó muchísimo. Sinceramente, desde el fondo de mi corazón les deseo un excelente año. De verdad. Que puedan lograr todos sus metas, sus sueños. Todo lo que desean. Todo lo que anhelan dentro de su corazón. Hasta lo que ni siquiera le han dicho a su mamá, a su familia, a sus novios. Pero saben que, ¿verdad? Dentro de uno, este... ¿Verdad? Lo sienten, lo anhelan y lo desean. De verdad que todos esos proyectos que tengan se puedan hacer posible. Que sea un año de bendición para todos. Monetariamente, emocionalmente, espiritualmente. En todos los ámbitos de sus vidas. De verdad que sí. Lo deseo. Se los deseo mucho. Espero verlos. Poder abrazarnos. Poder, ¿verdad? Que podamos llegar el próximo año. Y tal vez, pues, todas estas cosas se mejoren ahora que empezaron las vacunas y todo lo demás. O que sea un año súper bueno. Un año para reencontrarse, ¿verdad? Con las demás personas, pero primordialmente contigo mismo. Reconectarse con uno. Es bien importante. Hay que darse valor. Para poder después valorar a los demás. So que... Los quiero. Los amo. Se me cuidan. Este... Y nada. Este... Seguiremos en este... Me seguirán viendo mi cara. Toda llena de barritos. Un poco. Me seguirán viendo. Se me cuidan. ¡Feliz año 2021! ¡Woo! ¡Feliz año 2021!